Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social Quintana Rooense como tú El 15 de enero de 1945 fue fundada la Sociedad de Autores y Compositores de México Para conmemorar esta fecha se estableció que cada 15 de enero se festejara el Día del Compositor en el país el cual se celebró de forma oficial el 15 de enero del año 1983 Un compositor es el dueño y creador de una obra que tiene el derecho de obtener un beneficio económico por la explotación comercial de sus creaciones Las obras deben registrarse en el Instituto Nacional del Derecho de Autor conocido como Indautor que depende de la Secretaría de Educación Pública Como antecedente, cabe mencionar que en la Sociedad Azteca del México Antiguo el Hometóchil fue el primer compositor de los himnos que se cantaban en las fiestas En México, este día, la inspiración, creatividad y trabajo de los compositores mexicanos es reconocido 15 de enero, Día del Compositor Instituto Nacional del Derecho de Autor Enriquecedor para lavelos a laimes